pendejo gato pégame pégame otra vez pégame otra vez oficial me pegaste tú primero me pegaste tú eh estás golpeando tú no estás golpeando tú estás golpeando tranquilízate déjame déjame quítate Pendejo, quítate. Quítate. A ver. Te voy a arrepentar tu puta madre, pendejo. Quítate de acá. Hazlo. Hazlo, se lo va a hacer. Hazlo. Tú cállate, pinche suena. Hazlo. Hazlo. Sí, quítate, cabrón. Quítate ya. Quítate ya. Pendejo, gato. Pendejo, ¿qué es pendejo? Quítate. Pucha, mueve mi carro. Cómelo. Ahorita la remitió. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, a mí no me empujes. ¿Qué te pasa? Pues usted tampoco. No me toque, por favor. No me toque, por favor. ¿Qué te pasa? Ya, asúbete. Ya que se quite, cabrón. Ya que se quite. Quiero mi carro. Quiero mi carro. Quiero mi carro. Llévatelo. Ya te vemos cómo estás. Mira, a mí no me estoy pegando. No, no me estoy pegando. Muévelo, muévelo. O sea, eres bien gallita para pegar. Eres bien gallita para pegar. ¿Para pegar a la compañera? No, no. Él le pegó a ella. Ustedes pegaron. Ustedes pegaron. A él. Quítalo, quítalo. No, no me estoy pegando a la casa. Oficial, ya, tranquilos. Échese para atrás, May, para que pueda salir. Dame a la casa. Abusan de su uniforme. Abusan del uniforme para querer golpear. Échese para atrás, maestro. Ya que también cometió un error. Ya, cabrón. Ya, ya, me la arpa. ¿Cómo hacía la foto? Está, está, está bien. Está bien, Necio. Ya se pusieron a golpear. Esta loca a mí me empujó también. No, no, no. ¡Cállate 20%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!